La señora secretaria abogada, lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del ministro de Desarrollo Social, por el cual da respuesta a la consulta de esta comisión acerca de las reformas constitucionales referidas a los pueblos originales. Señalando que en virtud del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz de la Araucanía anunciado por su Excelencia el Presidente de la República en septiembre de 2018, se están estudiando las diferentes iniciativas existentes en el Congreso a objeto de determinar cuáles de ellas pueden ser recogidas en el proyecto de reforma constitucional sobre pueblos indígenas, considerado en el mencionado Acuerdo Nacional el que pretende ser ingresado a tramitación legislativa en el más breve plazo posible. Oficio del subsecretario, subrogante del patrimonio cultural, mediante el cual agradece la opinión positiva e interés manifestado en la comisión para que se materialice el proyecto Casa Museo Higgins de la comuna de Quilleco e informa que los antecedentes han sido derivados al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para que en el ámbito de sus competencias tome conocimiento y realice las gestiones pertinentes. Oficio del mismo señor subsecretario, mediante el cual responde al requerimiento de la comisión sobre la posibilidad de que los restos del dinosaurio Chilesaurus diegesuaresi estén disponibles para ser visitados por los habitantes de la región de Aysén e informa que algunos de los fósiles originales se encuentran en el Museo Regional y serán exhibidos a partir del 11 de marzo del presente año, fecha en que se inaugura la exposición permanente de la nueva museografía. Oficio del subsecretario del patrimonio cultural, mediante el cual agradece el envío de la minuta expuesta ante la comisión por la Corporación Cultural de Organilleros, Chinchineros y Artesanos en papel e indica que durante el mes de enero, representantes de la subsecretaría participar en una reunión con dicha corporación en la que se profundizaron los temas expuestos en la minuta. Oficio de la Secretaria Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la región de Aysén, mediante el cual informa que el Chilesaurios diegesauresi ya se encuentra en el Museo Regional de Aysén desde fines del año pasado, cumpliendo con todos los protocolos de resguardo del Museo Nacional de Historia Natural y que estará a disposición de los habitantes de la región a contar de marzo. Esto da la cuenta, señor presidente. Gracias. Si le parece, sobre la cuenta quiero proponer las siguientes, antes de ofrecer la palabra, las siguientes decisiones que en relación a la respuesta del ministro Moreno, que lamentablemente llegó después de que las reformas ya fueron votadas, le enviamos un oficio diciéndole que estas fueron aprobadas, que se encuentran despachadas a la Comisión de Constitución y que esperamos sean tenidas en cuenta en el proyecto de reforma constitucional que él anuncia. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Respecto de la carta de la respuesta sobre el planteamiento que nos hiciera el alcalde de Quillaco, quisiera que le pudiésemos remitir copia de esa respuesta al alcalde y también al diputado, quien nos pidió recibirlo de nombre extraño. ¿Cómo se llama? Urrutico Echea. Vasco, vasco. Yo tengo... Urrutico Echea. Vasco, yo encima tengo sangre. Vasco. Cristóbalo, al diputado, para que tomen nota de lo que habíamos... del resultado de esa gestión. ¿Habría acuerdo? Con el respeto va el diputado Urrutico Echea, que es muy buena banda. Lo mismo que las dos respuestas relativas a los restos del dinosaurio Diego Suarese. Le hagamos llegar copia al integrante de esta comisión, si es que no llega hoy día, don Miguel Ángel Calisto. Y quiero pedir que reiteremos un oficio dirigido a la Ministra de las Culturas y dirigido al Ministro del Interior respecto a un punto que conversamos acá y que tiene que ver con qué está haciendo el gobierno o qué va a hacer el gobierno para identificar y ubicar los restos del prócer Manuel Rodríguez, sobre quien no hemos recibido respuesta de ningún tipo. Hay un esfuerzo por exhumar los restos de lo que se supone son sus restos, que parece todo indicar que no son de Manuel Rodríguez, y creo que sería una notable labor histórica recuperar los restos y darles la sepultura que corresponde como uno de los padres de la patria. Si así les parece, oficiaríamos al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Habría acuerdo? Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabra sobre la cuenta, yo quiero, antes de iniciar la tabla, proponer dos cosas. Mire, ayer salió una noticia de prensa que me generó profunda preocupación, estoy seguro se va a sumar el conjunto de la Comisión, pero en especial el diputado Andrés Sely. La nota se titula, el deterioro de Moai podría convertirlo en 100 años en cuadrados de piedra, y da cuenta del deterioro que pueden sufrir, dado la erosión, los hongos, es decir, cómo se están comiendo las estructuras. Nosotros habíamos acordado realizar una visita a Rapanui, exactamente, hubo una, yo quiero decirlo de manera pública, y en la Comisión una pésima nota de prensa que tergiversó lo que fueron las declaraciones de la diputada Marisela Santibáñez, y aparecía como que sus gastos de traslados y de alojamiento de estadía iban a ser cubiertos por el alcalde de... Yo la vi cuando lo que la diputada Marisela Santibáñez es que dijo que el alcalde estaba dispuesto a brindarle apoyo a la Comisión para su trabajo allá y apoyo logístico y operativo, y no a la diputada Marisela Santibáñez en su condición de diputada. Así que desmiento esa nota que salió en la segunda, porque así fueron las cosas planteadas acá. Y yo quisiera pedirle a la diputada Marisela Santibáñez con la colaboración del diputado Andrés Sely, si pueden dedicarse a organizar la visita. Agenda, la fecha que ustedes concuerden con el alcalde de las comunidades, Consejo Anciano y otros, la agenda que sea más pertinente. Seguros estamos confirmados, la diputada Marisela Santibáñez, el diputado del Tolú, usted y yo, así que estamos en condiciones de concurrir como Comisión de Cultura. Ahí la diputada Marzán me dijo exactamente lo mismo, que pendía la fecha. Entonces, se constituye este pequeño grupo de trabajo integrado por la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Andrés Sely, para organizar la visita a la agenda y coordinar los aspectos logísticos. Yo creo que hay razones de sobra para que podamos constituirnos en la comisión, nada más de la invitación que nos hiciera la comunidad que estuvo presente acá. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Respecto de la tabla, ayer se ingresó el segundo proyecto de soterramiento de cableado, que imagino se da cuenta hoy día en la sala, y va a estar, yo pedí que se repitiera a esta comisión, porque estábamos discutiendo, ojalá ustedes puedan ayudarnos con la Secretaría a un proyecto similar, para que no lo manden a, no sé, a transporte, y lo pondríamos en tabla, si es que se da cuenta, el próximo lunes. Y hoy día veríamos los proyectos que están en tabla. Quiero partir haciendo mención al proyecto que está en el orden, en el número 3 de las tablas, que es un mensaje que modifica la ley 19.169 que... Perdón, previamente a lo que siempre olvido, el acta de la sesión 59 se declara aprobada por un archivo objeto de observación, el acta de la sesión número 60 queda a disposición de los diputados y diputadas. Voy a ver el punto. El proyecto número 3, mensaje que modifica la ley 19.169 que establece normas sobre el tratamiento de premios nacionales, boletín 7.912 que está para votación, hoy día el Ejecutivo ha planteado a través del asesor de la Ministra, que si quieren le doy la palabra, estoy brevemente, y luego de eso tuvimos una decisión respecto a este proyecto. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidente. Buenos días, buenos días a todos los diputados y diputadas. Efectivamente, como les señalé, muchos de los aspectos que están en ese proyecto de ley, que es del año 2011, ya quedaron de alguna manera zanjados en la ley 21.045 que crea el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Por lo tanto, que básicamente lo que hacían este proyecto era dividir los premios nacionales entre ciencias y humanidades y arte, que eso ya queda en la ley 21.045, mediante la modificación que hace a la ley de premios nacionales, que ha establecido por cuanto el jurado que participa es el Ministro de las Culturas, Artes y Patrimonios. Le cuento además a usted, Presidente, a los diputados y diputadas, que nosotros tenemos un anteproyecto que esperamos presentar durante el primer semestre de este año, que establece, entre otras cosas, la anualidad de los premios nacionales. Entonces, en ese evento, estimamos que lo más provechoso sería archivar el proyecto de ley. Bien, ¿se ofrece la palabra al respecto? A mí me parece... Tengo una... Esto que hemos recomparado acá, hay algunas normas, igual que hablando, y de lo que hay que aprobar y recesar. Porque está claro, está modificado, porque mi nombre, tal como está, no está modificado. Estamos modificando integración, que se modifica el nombre. Se cualga también las otras modificaciones, lo que acá yo tengo. Este es el artículo que me modifico, ley 41.045. Y el artículo que crea que usted es la estructura. Esto es lo que también está mencionado. Perfecto. Debo estar en la mirada. Perfecto. La secretaria me hace una acotación muy pertinente, y es que efectivamente hubo modificaciones, pero no en la totalidad, y el proyecto se hace cargo de cosas que no están en la ley. Entonces, mejor veámoslo en su mérito, y ustedes tendrán la oportunidad de poder usar el correspondiente para plantear las alternativas que correspondan. ¿Les parece? Bien. Entonces damos inicio a la sesión, a la discusión de la tabla, partiendo por el proyecto, por el mensaje que declara feriado el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, boletín 11.300-06, para lo que fueron invitados los ministros Alfredo Moreno, que por tercera vez se excusó, y el ministro Nicolás Monkier, que también por tercera vez se excusó, pero envió a su representante, al asesor Francisco del Río, coordinador legislativo del ministerio, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Primero, sí, excusar y reiterar las disculpas del ministro del Trabajo. En realidad, las tres veces que ha sido convocado, ha tenido problemas urgentísimos relativos a la reforma previsional. Curiosamente, solamente ese proyecto es el que lo ha ocupado, ahora estaba citado a la moneda, para una serie de consideraciones en ese punto. Por eso no quiso dejar a Cefala la representación del ministerio, y me pidió que por favor pudiera concurrir y aportar lo que el ministerio del Trabajo puede aportar en esta discusión. En primer lugar, presidente, quisiera aclarar que el ministerio del Trabajo no tiene facultades, no está dentro de su competencia la posibilidad de decir, mire, está bien la declaración de este feriado, está mal la declaración de este feriado. En realidad, entendemos que eso corresponde al ministerio sectorial de desarrollo social, y eventualmente al ministerio del interior. En general, en Chile, todos los feriados han sido cursados mediante leyes o decretos del ministerio del interior, desde el año 1906 en adelante aproximadamente, que se decretó, como curiosidad histórica, el feriado de Navidad en Chile, en la legislación chilena. Lo que sí es posible aportar, y creo que puede ser un antecedente importante que la comisión tenga a la hora de definir el destino de este proyecto, es lo siguiente. Chile tiene al año alrededor de entre 12 y 15 feriados, dependiendo de la conformación del calendario. Es uno de los países de la ONG que tiene más feriados en Chile, y a eso se agrega el feriado anual, que es de 15 días hábiles, dando un total aproximadamente de un mes al año sin prestación de servicios por parte de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Ahora bien, progresivamente a partir, yo diría, desde el año 80 en adelante, se ha ido expandiendo la cantidad de trabajadores que no acceden a estos feriados, por varias vías. Una primera vía es que el artículo 38 del Código del Trabajo establece algunas categorías de trabajadores que están exceptuados del descanso dominical o festivos. Esto no significa que trabajen 7 días a la semana, sino que es que su jornada ordinaria puede ser distribuida de tal manera que incluya domingos o festivos, teniendo como día libre, semanal, otro día dentro de la semana que pudiera ser cualquiera. En general, la conformación del artículo 38 obedece a cierto sentido común, es decir, hay equipos de emergencia, hay instituciones hospitalarias, hay equipos de servicios básicos como agua, luz, gas, etcétera, que no pueden detener sus labores porque causarían un perjuicio importante en el resto de la población. También se acopla esto al progreso tecnológico exponencial que a partir del año 80 se fue produciendo en la industria que permitió la incorporación de lo que se llama faenas continuas. Las faenas continuas son aquellas que no paran durante todos los días de la semana, los 365 días del año normalmente, y requieren el establecimiento de turnos rotativos. Y estos turnos rotativos, mediante autocalificación del empleador, pueden incluir los días domingos o festivos, teniendo como otro día de descanso en la semana. Ahora bien, un sector importante que escapa de alguna manera de este criterio es el sector del comercio. A partir del año 80 y con la proliferación de los centros comerciales, ubicados en grandes centros poblacionales, en que el comercio se hizo una actividad masiva, yo recuerdo la mayor parte de los que estamos acá cuando es chico, el comercio cerraba los días domingos y los festivos. Hoy día con el establecimiento de los malls comerciales, de los grandes centros comerciales, el comercio por ahí por las mediadas del año 80 fue incluido dentro del artículo 38. Es decir, los trabajadores del comercio pasaron a hacer una faena continua como cualquier otra y pueden distribuir sus jornadas en sábados y domingos, que efectivamente es el día de concurrencia masiva a estos centros comerciales. Es necesario señalar que en el comercio en general trabajan cerca de 900.000 trabajadores. Por lo tanto, ellos están incluidos de los feriados legales y de descanso dominical, al menos parcialmente. Después fueron introduciéndose algunas normas relativas a que debieran tener un domingo al mes al menos de descanso, después dos domingos al mes, después se estableció una mesa del comercio que me tocó coordinar, en la cual, aparte de los dos domingos al mes, se establecieron siete domingos al año, en fin, se ha ido horadando de alguna manera eso, se ha ido acomodando a ese sector el establecimiento de los domingos y los festivos. Ahora, cuando un trabajador trabaja un día festivo, obtiene una compensación del 50% sobre la remuneración que ha percibido por ese día. No es una remuneración ordinaria, sino extraordinaria. Ahora bien, el debate que ha acaecido en la Comisión de Trabajo, es importante que la Comisión lo conozca por lo siguiente. Existe una tendencia fuerte, y así lo señalan mociones de varios parlamentarios de forma transversal, para disminuir la cantidad de feriados legales en Chile, y poder traspasarlo, esto a grosso modo, a días adicionales de vacaciones o feriado anual. ¿En qué lógica? En que los días de feriado, muchas veces, lo tienen que trabajar igual los trabajadores, y algunos no, es decir, muchas veces los directivos de unas empresas no trabajan los días feriados, y los trabajadores sí. Entonces, la idea es, de eso, que puede tener, es un tema bastante dominable, la idea es aplanar un poco el derecho a esos días de descanso, trasladándolos a días de vacaciones. Hay un conjunto de mociones refundidas en la Comisión de Trabajo, que proponía suprimir los feriados del 12 de octubre, del 16 de julio, del 15 de julio, perdón, del 15 de octubre, del 8 de diciembre, es decir, que más que nada, y de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio, que dice relación con los feriados religiosos, aumentando cuatro o cinco días de feriado anual para los trabajadores. Esto tiene varias aristas, presidente. Tiene, por ejemplo, uno podría decir, mire, en Chile la rotación de trabajadores ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Hay muchos trabajadores, más de la mitad, que con contrato indefinido no alcanzan a enterar el año en sus puestos de trabajo, duran entre 8 a 10 meses. Más de la mitad de los trabajadores en el seguro de cesantía no alcanzan a completar el año. Por lo tanto, no alcanzan a acumular la antigüedad suficiente para acceder al feriado anual. Por lo tanto, requieren de esos feriados legales parcializados durante el año para poder descansar. Uno podría decir eso. Sin embargo, también uno podría decir que la carga de horas extraordinarias y la carga de trabajo durante el año, entre paréntesis, un alcance, uno de los mayores problemas que tenemos en la aplicación del Código del Trabajo es la rigidez de las jornadas de trabajo, que hacen que una buena parte de las jornadas de trabajo se desarrolle en negro. Horas extraordinarias en exceso, infracciones al control de asistencia, en fin. Uno podría decir que esa carga excesiva de trabajo implica que debamos reformular el periodo de descanso anual para que el trabajador efectivamente pueda recuperar su capacidad de concentración y su capacidad de trabajo. Más aún cuando hoy día estamos frente a un cuadro general en que el trabajador va a tener que elaborar más probablemente porque su expectativa de vida en el sector pasivo es mayor. Por lo tanto, va a tener que tener un mayor periodo de acumulación de recursos para su vejez. En fin, son muchas y muy complejas las aristas que rodean el decreto de un feriado. Y solamente para terminar quisiera decirles que este proyecto se aprobó parcialmente, está su discusión pendiente en la Comisión de Trabajo, pero surgieron algunas dificultades con la eliminación de algunos feriados religiosos como por ejemplo San Pedro y San Pablo por parte de aquellos diputados que tienen en sus distritos caletas pesqueras, porque la fiesta de San Pedro es enormemente significativa. Y solamente aporto como dato a la Comisión que el único feriado que se aprobó en la Comisión de suprimir es el día 12 de octubre. Por lo tanto, ese debate que está pendiente a mi juicio debiera conversar probablemente con el establecimiento de un nuevo feriado. La última discreción, que todo esto es tremendamente difícil de aplicar también al sector público. El sector público centralizado y descentralizado tiene un régimen distinto de feriados y de vacaciones anuales. Los feriados progresivos son distintos y tienen en general más vacaciones que el sector privado, a la vez que tienen menos rotación. Por lo tanto, también para ellos es incidente la disminución de feriados o el aumento de ellos en este caso, porque se agrega en un número equivalente a casi 38 días de descanso al año por sobre el sector privado, por sobre los trabajadores del sector privado. Eso, Presidente, es lo que el Ministerio del Trabajo puede aportar, independientemente del mérito que la Comisión estime para el establecimiento de este feriado. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Diputado Celis? Una pregunta súper directa. ¿Cuál es la posición del Ministerio del Trabajo? ¿Está a favor o está en contra? Diputado Labra. Bueno, en relación a lo mismo, para que tengamos claro que si le interesa que votemos este feriado o no. Don Francisco. Presidente, yo como señalé al principio, del único feriado que yo podría quizás opinar en contra o a favor es del 1 de mayo, que es el Día Nacional del Trabajo. El establecimiento de un feriado, como señalaba al principio de la sesión, desde el 1906 en adelante, son leyes y decretos del Ministerio del Interior. En este caso, del Ministerio de Desarrollo Social, probablemente, con la responsabilidad, dado que ellos llevan todo lo que es relativo a políticas del mundo indígena. El Ministerio del Trabajo no tiene facultades para decir, mire, este feriado es bueno que se instaure, o este feriado es malo que se instaure. Lo que sí es necesario es dejar explícito que el Ministerio del Trabajo aporta el hecho de que la discusión sobre los feriados es hoy día compleja, no es simplemente un día más. Imagínese usted todo lo que... Bueno, usted, diputado Laura, diputado Celis, no era un diputado en ese momento, pero se ha discutido aquí muchos años sobre aquellos feriados que quedan interferiados, aquellos días hábiles que quedan interferiados. Por ejemplo, un 17 de septiembre, un... Es decir, los días sándwich, que se llama. Ha sido enormemente difícil el debate al diputado, al exdiputado Díaz, le consta cuando era diputado en los periodos anteriores, lo difícil que fue arribar a soluciones, por ejemplo, para que cuando el 17 de septiembre fuera lunes, fuera feriado, o el día 20 fuera viernes. Fueron soluciones más o menos racionales. Porque la discusión de feriado hoy día se complejiza mucho, porque se cruza con el tema de remuneraciones y se cruza con el tema de que existen muchas mociones y hay ideas de rebajar la jornada de trabajo. Mire, es tan complejo como lo siguiente. Si hoy día aprobáramos todas las normas sobre feriados, permisos y vacaciones que se están en trámite en las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado, tendríamos aproximadamente 70 días libres al año. Entonces, ¿usted entiende la complejidad, por su intermedio, presidente, de la discusión de un feriado? O sea, para nosotros no llegaría a decir que está bien o mal, sino que esta discusión se cruza con muchos otros factores, como probablemente no lo ha hecho nunca antes. Bien. Este es un mensaje del Ejecutivo, del Ejecutivo anterior, que viene con un relativo informe financiero, que yo entiendo la posición que ha planteado el Ministerio del Trabajo, a pesar de que no se pronuncia respecto al proyecto en particular. Yo tiendo a creer que tiene además de efectivamente estas consecuencias que están vinculadas al hecho de ser un feriado un componente altamente simbólico. Y, por tanto, esa es la razón por la que el Ejecutivo decidió patrocinar un nuevo feriado. Así que, si no hay más opiniones, yo lo voy a poner en votación, como lo habíamos acordado en enero. Me parece más que un momento pertinente en el marco de lo que está habiendo en el país, particularmente en la Araucanía, aunque a pesar de que esto no es solamente para la Araucanía, es para todos los días de todos los pueblos indígenas. Así que vamos a tomar la votación en general y en particular, porque es artículo único, ¿sí? Bien. Diputado Alarcón, diputado Baltolu, diputado Bernales, diputado Calisto, diputado Celis, en contra, diputado Cruz Coque, diputado Fuenzalía, diputado Labra, diputado Marzán, diputado Rey, diputado Santibáñez, diputado Trisotti, diputado Díaz, a favor, aprobado presidente, cuatro a favor, uno en contra y una abstención. Aprobado el proyecto, despachado a la sala. Muchísimas gracias. Diputado informante, le toca a... El último era, el diputado Fuenzalida, diputado Labra, diputado Labra, diputado informante. Bien. Vamos a pasar entonces al número dos de la tabla, que es el proyecto... La moción que modifica la ley 18.838, crea el Consejo Nacional de Televisión, y la ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para regular la publicidad de bebidas alcohólicas. Boletín 12.342-24. Esta es una moción de distintos parlamentarios, encabezados por el diputado Amaro Labra, y también suscrita por el diputado Alejandro Bernales, por la... de los que están presentes, y por la diputada Maricela Santibáñez, y le ofrezco la palabra al diputado patrocinante, autor principal, como quiera denominarse. ¿Ah? Amaro. Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre este tema de regularizar, de regular la publicidad de bebidas alcohólicas, hay varios intentos que están en varios boletines, si ustedes tienen la mano para ahorrar tiempo, están aquí por lo menos cinco boletines que hablaban del tema. La razón que nos lleva a plantearlo es una cuestión muy clara en términos de evidencia en los barrios y en lo dañino que es el incentivo a consumir drogas, el incentivo publicitario a conseguir a consumir drogas legales o por legalizar. Yo, en realidad, me haría gustado más usar el término contener que prohibir, pero en términos legales parece que es más claro prohibir que contener. La idea están todos los estudios acá, hay estudios desde el 2005 de la OECD, ahí están los impactos del consumo de alcohol que creo que casi la mayoría los conocen, están las fundamentaciones del proyecto, lo antecedente y las fundamentaciones de legislaciones comparadas, creo que ha llegado el momento en que las personas sean protegidas en realidad de lo que produce el marketing de las drogas. Yo, al principio, había pensado en incluir otras drogas que están por legalizar porque creo que yo no me opongo al consumo de alcohol o otras sustancias que están como el tabaco, por ejemplo, y basándonos exactamente en los buenos resultados que tiene el tabaco y en los buenos resultados en la ley de regulación del tabaco y además de experiencias internacionales más recientes, creemos que llegó el momento en que tenemos que, con sentido político y con sentido de la protección de la salud mental y física de nuestro pueblo meternos en este tema. Trabajamos harto para poder llegar aquí a la Comisión de Cultura y Comunicación porque creo que aquí es donde se puede regular el incentivo publicitario al consumo de esta droga que es una de las que produce más mortalidad por citar algunos aspectos de eso. El último hay varios ejemplos acá, pero uno de la Unión Europea. La Unión Europea ha dado los resultados de un proyecto de investigación ánfora, está ahí la traducción en inglés para los que son bilingües, desarrollado en Alemania, Italia y España y financiado por la Comisión Europea en el 2013, se solicitó la provisión total de la publicidad de bebidas alcohólicas, el establecimiento de etiquetas en las botellas que expresan riesgo para la salud y la garantía de todos los pacientes con problemas de adicción que reciban el tratamiento adecuado. Además, en el estado de que cada año mueren en Europa 138.000 personas entre 15 y 64 años por problemas derivados del alcohol, el 40% por cirrosis, el 30% por accidentes de tránsito, el 20% de viva cáncer. Ánfora llevó a cabo el primer estudio longitudinal a nivel europeo para evaluar el impacto a medio y a largo plazo del marketing del marketing online y el patrocino de eventos deportivos financiado por las grandes empresas productores de alcohol en el consumo de alcohol de los jóvenes. La investigación concluye que los menores de edad de 13 a 16 años a mayor exposición a estas prácticas más elevadas será la probabilidad de que aumenten el consumo de alcohol un año y medio más tarde. Así los expertos de Ánfora creen que ha llegado el momento de prohibir dentro de la Unión Europea todas las formas de marketing relacionadas con el alcohol como ya viene haciéndose con el tabaco. Ese es el 2013. En Chile no existe prácticamente regulación salvo el cartelito que dice que está en todos los lugares donde hay ventas y consumo de alcohol y que indica la multa y las cosas que lo más importante es que en realidad a través del marketing o la comunicación audiovisual a través de los medios y a través de los espacios públicos lo que se hace es incentivar y eso hay y ya lo he dicho otras veces acá hay psiquiatras y hay especialistas en producir conductas en lograr yo no quiero hablar de manipulación pero sí incentivar el consumo de alcohol yo sé que es un asunto fregado porque la industria de la producción de drogas es bastante fuerte las primeras veces que anunciamos esto las respuestas son bastante violentas de personas normales y personas que seguramente son manipuladas así como hay muchos mitos que se han ido generando que la marihuana por ejemplo que ahora es el problema que algunas están tratando de contener algunos se habla de que es la primera droga que produce el ingreso a otras drogas cuando la experiencia a nivel de los barrios y a nivel de de niveles de bajos ingresos de ingresos medios ingresos altos es es una verdad parece que la primera droga y la de más fácil acceso y la de mayor consumo es el alcohol o sea si estamos hablando de alguna droga que produce el inicio a una cadena de drogas hasta las más sofisticadas hoy día es el alcohol y eso la misma separación que se hizo de decir droga y alcohol también es una manipulación para poder cubrir los daños que produce el alcohol yo creo que en esta mesa son muy pocos los que podían no reconocer que los daños que se están produciendo a la salud mental y física de los chilenos y chilenas es fuertísimo tenemos un un incentivo desatado en las calles por ejemplo yo si uno se sube al metro hay propaganda de de bebida alcohólica que claro tiene una lectura que dice para mayores de 18 años pero resulta que los que no leen todavía y miran y el cerebro se les activa no alcanzan esa advertencia de que esas son maneras en que seguimos más o menos morigerando hasta ahora son pequeños avances es como el horario el horario de de exposición de spot publicitario de alcohol después de las 10 de la noche en horario supone para mayores pero no está limitado en las calles por ejemplo aquí está claro que hay un un fuerte incentivo al y a producir adictos en realidad tenemos un un una calidad de vida mental bastante complicada en este momento en Chile y creo que no estamos en en un periodo en que digamos seguir incentivando y y es claro aquí está patrocinando este este proyecto Patricio Rojas por ejemplo por lo menos dos personas de salud de gente que sabe los los antecedentes que hay aquí son todos comprobables hemos hecho un trabajo bastante fuerte eh comparando legislaciones y y el proyecto tiene solamente tenía tres artículos uno fue descartado porque si no había un problema de constitucionalidad o y son dos artículos bien simples uno el que trata de el que contiene o elimina toda la la publicidad del alcohol en las calles en los espacios públicos en la televisión en los sitios en los sitios de la red y los reduce solamente en los espacios donde hay consumo y y venta de de alcohol o sea tendríamos eh publicidad dentro del espacio donde se autoriza la venta y el consumo de alcohol yo creo que es una de las aspiraciones grandes que teníamos cuando asumimos esta diputación preocuparnos en la salud mental y física de los chilenos y las chilenas porque creemos que es eh con el con el tabaco ya se probó ahí se disminuyó en en buena parte el tabaco era mucho más fácil de entender por la contaminación que produce alrededor de los que no fuman pero el alcohol también produce efectos súper complicados porque estamos prohibiendo por ejemplo el manejo en estado de ebriedad de ebriedad pero resulta que una persona que sale borracha de un pub o de una fiesta puede producir tremendos daños eh así como el humo produce puede contaminar el espacio de una manera tan terrible que se puede producir un accidente automovilístico porque no viola y aquí hay cifras de la cantidad de peatones que que producen accidentes y bueno todas las peleas las riñas todo lo que produce una droga consumida en exceso yo quiero dejar súper claro que yo no me pongo al al consumo particular somos grandes cada uno hace lo que quiere pero resulta que creo que tenemos que contener inteligentemente creo que el momento de hacerlo las presiones van a ser fuertes pero creo que es de la mayor urgencia eso señor presidente gracias diputado la hora me ha pedido la palabra el diputado a mi me parece muy feliz el hecho que esta ley provenga de ti porque generalmente la creencia es que los artistas son unos reventados y cuando desde el ambiente artístico se plantea una cuestión de esa manera llama la atención así que te felicito y siento que es una una ley de muy buen espíritu y de muy buenas intenciones y siento que va a producir un buen efecto gracias señor presidente gracias presidente saludar a toda la mesa por supuesto y considerando que 3,3 millones de anualmente mueren en el mundo por el producto del consumo de alcohol 3,3 millones de personas mueren en el mundo por el esto de un informe del OMS pero del 2014 por lo tanto deben haber aumentado estas cifras sin duda y también considerando que América es uno de los países más consumidores de alcohol a mi la preocupación y también le agradezco al diputado Amaro Labra que ponga este este tema acá en esta comisión de cultura que es muy importante y lo digo específicamente también por la cantidad de auspiciadores que tienen que ver con el tema del alcohol en el deporte yo recuerdo perfectamente que voy a nombrar a algún presidente de un club de Universidad de Chile que fue el señor doctor Orozco quien elimina directamente la publicidad para el equipo de Universidad de Chile de sus camisetas el alcohol lo cual yo lo encuentro muy razonable muy lógico estamos hablando del deporte y creo que viene a proteger también a nuestros niños a nuestros jóvenes que son los altos consumidores por los cuales también se provoca la mortalidad más grande en Chile el tema de los accidentes vehiculares y es consecuencia también de esta ley Emilia tan discutida y tan favorable para nuestra sociedad sobre todo para los jóvenes que hoy día terminan perdiendo su vida por un accidente producto del consumo de alcohol viene un poco a consolidar y un poco a fortalecer también esta ley y creo que es fundamental el tema sobre todo en la publicidad en el deporte no así en el espectáculo porque efectivamente eso tiene que ver y en eso yo quiero ser un poquito más específica de dónde se va a instalar esta prohibición o dónde pretendemos instalar esta prohibición porque sí me parece que en el deporte es absolutamente contradictorio no así en el espectáculo cuando se trata de una obra de teatro cuando se trata de un espectáculo también musical de repente son los auspiciadores de bebidas alcohólicas quienes son los que fomentan o los que son patrocinadores del dinero que se necesita para hacer efectivo los eventos pero felicitaciones yo me sumo y creo que hay que ver ciertos detalles respecto de esto muchas gracias señor presidente tengo lo siguiente este es un proyecto que está iniciando su tramitación creo que sería bueno oír algunas opiniones por lo pronto yo propongo invitar al al ministro de salud invitar al CNTV a Anatel a la agrupación de cable operadores y ministro de cultura ministro de agricultura y a quienes ustedes decían también proponerle a la secretaría la idea sería que el lunes veríamos en Santiago soterramiento soterramiento de cable y recibiríamos al GAM y la próxima semana veríamos este proyecto y recibiríamos a los invitados pero además una audiencia que está pendiente una solicitud de audiencia que es la mesa de cultura de Lota para que los podamos convocar para el próximo miércoles entonces el lunes soterramiento y GAM sí, sí, por supuesto la secretaría para que los nos vamos a poder recibirlo todo en la misma sesión porque es una sesión de la inmedia bien entonces en eso queda la tramitación de este proyecto y pasamos finalmente diputado Bernal simplemente estaba buscando un dato no lo encontré bueno pero yo quisiera darle las gracias al diputado Amaro Labra por no solo integrarnos invitarnos a ser parte de este proyecto yo creo que que la discusión de esta moción va a ser sumamente importante en esta comisión por eso yo también soy de la idea que podamos invitar también a quienes puedan discutir en esta mesa y que tome que sea un tiempo adecuado para poder discutirlo para que después no empiece la industria a hacer lobby con otros parlamentarios y veamos todo esto acá yo creo de la sugerencia invitar por ejemplo al director del Senda yo creo que el director del Senda es obvio que debería estar acá al director nacional porque efectivamente el consumo de alcohol en Chile y así lo dicen todas las cifras son efectivamente muy altas son casi 10 litros por persona al año el consumo de jóvenes realmente es desproporcionado muchas veces muchas veces vemos reportajes en televisión de lo que significa cierto y la poca conciencia que hay respecto al consumo de alcohol y yo creo que bueno que esta comisión se tome ese tema yo quiero hacer un tema más potente un tema con agenda nacional un tema que le interese a la ciudadanía un tema que le va a hacer click también a muchas personas y yo creo que llegó el momento de poder regular este espacio tal cual como se hizo con el tabaco bien como decía la diputada Maricela Santibáñez con el fútbol que ya eliminado prácticamente no hay camisetas con auspiciadores de fútbol entonces ir viendo cómo vamos avanzando en este espacio así que agradecer a Maru por esta invitación y muchas gracias muy bien pasamos entonces al tercer proyecto el proyecto de ley que modifica la ley 19.169 que establece normas sobre premios nacionales esto también es una moción ¿no? no es un mensaje un mensaje del ejecutivo exactamente y este proyecto fue aprobado en general no si les parece lo votamos en general primero y luego entramos a los detalles sin perjuicio que el ejecutivo luego pueda en cualquier momento del trámite presentar indicaciones de tutía o específicas bien vamos a votarlo en general y luego iniciamos la discusión en partícula ¿sí? ¿por qué? ¿ah? claro bien diputado Alarcón con la felicidad que me asiste de estar en el segundo año de este curso votó felizmente aprobando diputado Bernales diputado Célis diputado cuando salía diputado Labra diputado Calisto diputado diputado Rey diputada Santibáñez diputado Díaz a favor aprobado presidente si hay a favor una aprensión aprobado en general vamos a iniciar su discusión en particular le voy a pedir a la secretaria que vaya leyendo los distintos artículos y vayamos opilando artículo primero introdúscense las siguientes modificaciones en la ley número 19.169 que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales uno intercálase en la denominación del numeral uno a continuación de la expresión de los premios la frase nacionales de las ciencias y las humanidades y de las artes bien vamos votando de inmediato si es que no hay opiniones al respecto esto es el cambio del título ¿sí? bien en votación entonces la primera el primer el primer numeral diputado Alarcón diputado Bernales diputado Calisto diputado Labra diputado Rey diputado Santibáñez diputado Díaz a favor unánime presencia aprobado número 2 todos tienen el comparado allá en todo caso en sus carpetas reemplazase el inciso primero del artículo primero por el siguiente artículo primero créanse los premios nacionales de las ciencias y las humanidades consistentes en el de literatura ciencias exactas ciencias naturales ciencias aplicadas y tecnológicas historia ciencias de la educación humanidades y ciencias sociales y de periodismo y los premios nacionales de las artes consistentes en el art en el de artes visuales artes musicales y artes escénicas y audiovisuales bien se ofrece la palabra en votación entonces diputado Galisto no sé si alguien nos puede explicar cuál es la modificación de fondo acá en este artículo 1 de esto bueno originalmente el texto que suprime dice créase los premios nacionales de literatura periodismo ciencias exactas ciencias naturales ciencias aplicadas y tecnológicas historia ciencias de la educación artes prácticas artes musicales artes de la presentación y audiovisuales y de humanidad y ciencias sociales destinadas a reconocer etcétera etcétera amplía la gama de premios específicos por el ejecutivo quiero opinar la verdad la verdad es que lo que hace es distinguir los premios los premios son los mismos que ya existen simplemente los distingue entre premios nacionales de la ciencia y de las humanidades y de las artes eso es lo que hace así es diputado diputado Bernal a ver si el ejecutivo me puede corregir o no honesto porque si esto fue ingresado en el 2011 en ese tiempo existía un consejo de la cultura no un ministerio que quiere decir que los ministros en este caso el ex ministro de cultura que era el ministro presidente cierto que en realidad era el presidente del consejo de la cultura que tenía un rango ministro no podía por ejemplo votar en los premios en los premios nacionales de arte o sea existió un premio nacional de arte pero que no lo decidía el consejo no lo veía el ministro de cultura lo decidía el ministro de educación por lo tanto lo que estaba viendo este proyecto es que en el formato consejo de la cultura ¿cierto? porque se dio un buen ministro presidente fuese el ministro de cultura quien pudiese premiar al premio que está acá por eso distinguen dos en los premios de arte y cultura y los de humanidades y de ciencias se los dejaba los de de nuevo los de acá los noté los de ciencia ¿cuál es? ciencia y humanidades ciencia claro eso se los dejaba el ministro de educación y los de arte se los dejaba exactamente al ministro de la cultura que antes no podía votar que era una cuestión evidentemente muy rara que un ministro de la cultura no pudiese entregar un premio nacional a una disciplina que él efectivamente estaba ejerciendo o dictando ciertas políticas públicas no sé si es eso entonces iría con el nuevo ministerio le pregunto la palabra al ejecutivo claro respecto a lo que haya ocurrido cuando se presentó bueno esa fue una idea que hubo hace ocho años atrás pero efectivamente como lo dije al principio todas esas dudas que pueden haber surgido entendemos que se zanjan ahora porque el artículo 9 bis que se que se que se incorporó a la ley de premios nacionales sin dividirlo explícitamente entre ciencias y humanidades y arte lo que dice es que en el caso de los premios que son los que entendemos que son los del ministerio de cultura el jurado está integrado por el ministro de cultura en este caso entonces por eso entendemos que eso se zanja aun cuando no hace esa distinción explícita en la práctica en la práctica y en la ley actual si se hace porque se establece que este jurado será integrado para los casos de literatura arte escénica audiovisual representación el jurado será integrado por el ministro de cultura la ministra de cultura una pregunta el jurado estará integrado por el ministro de cultura o en el ministerio de cultura se determina el premio ¿se entiende la pregunta? no 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 el jurado es integrado por el ministro de cultura por el rector de la universidad de chile por el último galardonado del premio nacional está en el artículo 9 bis página 4 el comparado bien en votación entonces el numeral 2 diputada santibáñez presidente considerando yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el artículo 9 bis que efectivamente lo especifica pero siento que estamos estamos como con una discutiendo un proyecto que debería tener un refresco debería refrescarse efectivamente porque no estamos hablando del 2011 o sea quedamos fuera lo que dice no quiero repetirlo para no quitar tiempo pero lo que dice el diputado Bernal es sumamente importante o sea efectivamente aquí hay un ministerio creado posterior a este proyecto lo que complica un poco la discusión confunde la discusión más que complicarla porque el 9 bis muchas gracias presidente a ver les propongo lo siguiente pidámosle la biblioteca que analice el proyecto a la luz de las nuevas normas para ver que está Pablo por acá no Pedro 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 bueno pidámosle la biblioteca que nos haga un update de la un triple comparado tenemos la ley vigente tenemos el texto del proyecto pero que el proyecto lo comparemos con las normas vigentes a la fecha y sobre esa base seguimos seguimos adelante ¿les parece? bien bien entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión esta sí estamos muy ejecutivos no les puedo inventar más cosas esta se levanta muchísimas gracias a todos